Hola, soy Irene. Soy backend del equipo de Sons de Infojobs. ¿Qué tal, Champa? Muy bien, hola. Hoy vamos a hacer el onboarding tech sobre microservicios. Entiendo que estás aquí en Admin para cubrir una vacante, ¿no? ¿Qué tal todo? Muy bien, sí, he hablado con el CTO, Albert, y me ha visto que me sobraba algo de tiempo, que hay muchas cosas que hacer y me ve con algo de potencial, así que me ha dicho que me ponga a trabajar. Así que estoy aquí para aprender con mucha gana. Bueno, perfecto. Pues hoy vas a poner tu primer microservicio en producción. ¿Te atreves? Claro que sí. Adelante. Los primeros pasos. Pues aquí tenemos la template de microservicios, que nos permite de manera súper sencilla en un momento tener un microservicio en local y ejecutar toda la puesta en producción. Aquí tienes todo el readme, donde te explica las herramientas necesarias para poder monitorizar y ponerlo en producción. Lo primero que tenemos que hacer es copiar este comando en una consola. Copiar. Sí. Sí, aquí no puedes utilizar shortcuts. Perfecto. Pues ya tenemos la terminal. Si copias el comando anterior. Sí. Paste. Y le das al intro. Sí. Vale, perfecto. Entonces aquí te pide el nombre que le quieres poner a tu microservicio. ¿Vale? Nosotros tenemos un convenio que es el siguiente. Ponemos, si lo puedes escribir, ms- ¿Vale? A continuación pondríamos el área a la que perteneces, que sería becarios, en este caso. Claro, claro. Becarios. Becarios. Perfecto. Guión, guión. Y aquí podemos poner tu nombre, que sería básicamente el nombre del microservicio. Muy bien. Aquí el project name es el catálogo con todos los nombres de los microservicios que tenemos y por convenio también le ponemos el mismo nombre. Ahora nos pide el bonded context, que es la cuenta de Amazon en la que esto se va a gestionar y también es el namespace del clúster de Kubernetes, donde esto va a estar. Lo vamos a poner en el de DevOps, ¿qué te parece? Vale. Micro y J, así. Exacto, perfecto. Vale, y aquí tendrías que poner el nombre del equipo al que perteneces. Perfecto. Pues ahora ya, de una manera súper sencilla, ya tenemos el microservicio creado en local. ¿Vamos a probarlo? Sí. Vale, perfecto. Pues ahora hemos abierto IntelliJ, que es el IDE con el que trabajamos y desarrollamos nuestros proyectos. Ya tenemos nuestro microservicio funcionando en local y vamos a ver qué hace lo que esperamos. Para esto vamos a un navegador. Vamos aquí. Y vemos cómo nos dice Hello World. Vale. Esto todavía está solo en tu ordenador, ¿verdad? Esto está en tu ordenador, sí. ¿Conoces GitHub? Sí, un poco. Perfecto. Bueno, es la herramienta que utilizamos nosotros de control de versiones y aquí puedes encontrar todos los proyectos de Alegrintha. Perfecto, pues creamos el repositorio. Le pones aquí tú el nombre del proyecto que hemos creado en local. Sí. Perfecto. Lo hacemos público y creamos el repositorio. Vale. Entonces ahora, como ves, no hay nada y tenemos que subir todo el repo que hemos creado aquí. Ya lo tenemos aquí. Vale. Tenemos todo el código que teníamos en local. Tenemos un readme donde explica todos los pasos que hay que hacer. Pues te voy a explicar un poco en qué consiste la Python y las herramientas principales que utilizamos para ponerlo en microsección en producción. Vale. Primero de todo, tenemos GitHub, que es la herramienta que acabamos de utilizar de control de versiones, donde tenemos todos nuestros repos. Ajá. Ajá. Entonces, cada vez que se sube algo a GitHub, tenemos otra herramienta que es Travis, que es de integración continua, que se ocupa de hacer la build, pasar todos los tests y hacer todos los checks que sean necesarios para comprobar que todo sigue funcionando por lo menos igual de bien que la última vez. ¿Vale? ¿Qué? Se hace la build y todo está correcto. Tenemos otra herramienta, que es el Artifactory, donde se suben los artifacts que luego podremos poner en producción. Y, por último, utilizamos la herramienta de Spinajer, ¿vale? Que es una herramienta de Continuous Delivery, que cogirá estos artifacts y los deployará en el clúster de Kubernetes. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿vamos a ello? Sí, vamos. Ahora estamos en una herramienta que ha hecho el equipo de Common Platform, que de una manera súper sencilla podemos hacer el setup de puesta en producción y que todo esto empiece a funcionar. Si te parece, si le das al setup your app. Entonces, aquí tenemos un buscador de repositorios. Bueno, nosotros tenemos un repositorio, si lo buscas. Esto es. Vale, perfecto. Next. Hace nuestro repositorio, sí, hace una serie de checks. Aquí nos pide la cuenta en la que vamos a deployar. Esto es microijota, perfecto. Vale, esta es la zona de Amazon, que es Irlanda. Irlanda, muy bien. Start. Vale. ¿Te gustaría cambiar el mensaje, Champa? Porque al final le estamos diciendo algo muy tonto. ¿Le ponemos algo? Sí, sí, el low world, a ver si le ponemos algo más divertido. Vale, este es el controlador básico donde está devolviendo el string. Sí. ¿Qué harías ahora? Cambiaría lo que pone aquí el low world con algo distinto. ¿Se puede? Pero nosotros somos test pairs. Entonces, la idea es seguir el ciclo, ¿vale? Y vamos a ver el texto que se ejecuta aquí. Cambiaremos lo que espera. Entonces, lo implementaremos, veremos qué pasa y luego lo implementaremos. ¿Te parece? Perfecto, vale. Sí, hay que ser paciente. Así nos aseguramos que todo funciona correcto. Me parece muy bien. Perfecto. Abro el test. ¿Should say el low? ¿Es esto? Sí. Hola, de Vinta, Spain. Esto. Ahora. Lo he puesto en producción. Yo en 15 minutos. Perfecto. Champa. Ostras, te veo con muchas ganas de dar el primer paso y darlo todo. Creo que vas a encajar muy bien en nuestra cultura, Champa. Espero que sí. Espero que sí. ¿Tú qué crees que pasará cuando pasemos este test? Que fallará. Tienes aquí... Es el botón este. Exacto. Exacto. Le das aquí. Vale. Ahora. Perfecto. Oye, rojo. Nos está diciendo que esperaba Hola, de Vinta, Spain. Esto lo he puesto en producción y en 15 minutos, Champa. Sí. Y nos dice Hello World. Por lo tanto, faltaría cambiar la implementación. Sí. Vale. Perfecto. Pues vamos al endpoint. Y aquí tienes el Hello World. Si lo quieres cambiar. Vale. Perfecto. Pues ahora, si quieres volver a ejecutar el test. A ver si no me he equivocado con un espacio más o menos. Pues ahora está perfecto. Muy bien. ¿Te parece si vamos a pro? Sí. Porque hemos pasado el test. Ya volvemos a ir a producción. Vamos a ver los cómics. Aquí. Vale. Perfecto. Luego de status. Todo bien. Y por los detalles de la pipeline. Exacto. Y vamos a ver cómo está. Ahora estamos en preproducción. Pero ahora tenemos la opción de pasar a producción. ¿Te atreves a pasar a producción? Claro que sí. Venga. Hemos pasado todos los test. Conchino. Perfecto. Mira, ya está todo en verde. Pues ahora vamos a ver otra página de Comunplatform donde podemos ver el estado de todos los microservicios. El primer microservicio es el tuyo. Ya le puedes dar. Sí. Vale. Perfecto. Pues aquí vemos el estado de tu microservicio. Si bajas un poco verás que en preproducción tienes un pod donde está tu microservicio ejecutándose. Y si vas a la pestaña de producción verás cómo tienes, si bajas un poquito, unos cuantos pods donde se están ejecutando. A ver, a ver. ¿Ves? Aquí todas estas líneas son pods donde tu microservicio se está ejecutando. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver el microservicio en producción. ¿No? Si volvemos a la página anterior, aquí hay una serie de iconas donde te llevan directamente a las métricas, a los blogs del microservicio. La que hay después del OK. ¿El ojo? Esta es la... Aquí te lleva el link a la URL en producción de tu aplicación. Si lo clicas. Voy. Perfecto. Pues ya está. Esto está público para todos. Hola, David Césped. Esto lo he puesto en producción yo en 15 minutos, Jampa. Muy bien. Perfecto. Esto lo puedes... Está público para todo el mundo y se lo puedes enseñar a quien quieras para demostrar que le has puesto un microservicio en producción. Irene, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jampa. Perfecto. Pues ya está. Chao. 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 Gracias.